Bienvenidos, bienvenidos, así que vamos a abrir nuestras Biblias rápidamente al libro de Josué, capítulo 14, libro de Josué, capítulo 14 Hemos estado en estas últimas semanas, ya llevamos unas cuantas semanas hablando acerca de este tema, de la importancia de nosotros saber a quien prestamos nuestro oído Y mirar en sí que nosotros también no seamos personas que vamos a infundir temor en las personas porque nosotros no le creemos al Señor ¿Verdad? Hay cosas en las cuales debemos de advertir cuando el Señor nos dice que podemos advertir de algo para que la persona esté avisada y se cuide Pero cuando una persona está queriendo infundir temor o desconfianza porque simple y sencillamente ellos no le creen al Señor Ahí es donde nosotros debemos de tomar acción ¿Verdad? Tomar acción, la semana pasada estuvimos recibiendo la palabra en el libro de Tito Acerca de tapar bocas, usar el tapabocas para taparle la boca a aquellos que están afectando dentro del ser de una persona Les afectan ¿Verdad? Los alteran, les infunden temor, los confunden por las palabras que están diciendo Y el apóstol Pablo le decía a Tito que era aún necesario taparle la boca a algunas personas ¿Verdad? Que engañan, que mienten y miramos la necesidad ¿Por qué? Porque sabemos que lo que usted y yo escuchamos Nos afecta negativamente o positivamente De una o de otra forma nos afecta lo que oímos Y por eso el apóstol Pablo le decía a Tito sabes que están unos allí provocando Alterando a casas enteras, las están afectando, las están confundiendo Y algunos de ellos están hasta apartando del camino del Señor Algunos se han paralizado por el temor Algunos han desconfiado y su fe ha menguado ¿Verdad? Han perdido la fe y la esperanza Pero yo creo que usted sabe que también a la vez es imposible Y más en estos días Taparle la boca a todos ¿Amén? Usted sabe que es imposible En estos días, en los días de los medios de comunicación ¿Verdad? Este Usted puede estar en su cuarto encerrado Con todos los candados Y aún hasta dentro de su casa Dentro de su cuarto Le van a llegar palabras engañosas Le van a llegar mentiras Porque si usted abre su teléfono Allí va a encontrar muchas cosas Va a encontrar cosas ¿Verdad? Donde la gente le miente, le engaña Va a escuchar tantas historias Y al final de cuentas Aunque usted esté ahí en su cuarto Solo va a oír diferentes voces Y todo eso afecta Así que la pregunta es ¿Cómo hacerle o qué se hace? ¿Verdad? A los que no les puede tapar la boca Yo no sé si usted se ha dado cuenta ¿Verdad? Pero tienen ya ahorita unas dos, tres semanas Dos semanas En Washington Que han estado allá en juicio Con lo que es Google Y Facebook Y los que le llaman Big Tech ¿Alguien sabía eso? No Algunos saben, algunos no Pero tienen como dos semanas Interrogando a Mark Zuckerberg Que es el fundador de Facebook De Twitter y todo eso Al de Google Los tienen allí interrogándolos Los está interrogando el gobierno Pero como le digo Eso no sale en las noticias Y mucho menos en los medios de comunicación Porque la gran cantidad de ellos Son controlados y son dueños En cierta forma toda la gente Que le interesa mantener una agenda Ahora Esta gente del Facebook Twitter Todos ellos están Y Google Están ellos bloqueando Páginas conservadoras Páginas de cristianos Páginas que están hablando en contra De lo que está sucediendo Maquinándose en contra De lo que es la gente Y la iglesia Esta semana Volvieron a cerrar otras dos páginas Grandísimas Son páginas conservadoras Y están La verdad Por tiempo Queriendo silenciar Y queriendo Callar A las voces Que están hablando En contra De la maldad En contra Del abuso De cierto Una de ellas Está una de las páginas Está en contra De lo que es El pedofile Que es abusadores de niños Si usted no sabía Hillary Clinton Tiene más de Seiscientos Correos Seiscientos mil Más de Seiscientos mil Correos Electrónicos Donde todos Tienen Contexto De abuso Infantil De sexo De los niños De lo que es el pedofile Algo Una organización Grande Que se comenzó También A investigar La semana Esta semana Que acaba de pasar El día martes Creo que Empezó eso Pero vuelvo Y le repito Eso no sale En las noticias Usted tiene que ir Y buscarlo Específicamente Le están tapando La boca A los que hablan La verdad Amén Están tapándole La boca A los que Hablan la verdad Para ellos Continuar Dando su mensaje La pregunta Es aquí ¿Verdad? ¿Qué hace Usted Como cristiano ¿Qué hace Usted Como hijo De Dios Cuando usted No puede Taparle la boca A los que Están hablando La mentira Y el engaño? ¿Qué hace Usted Cuando usted No puede Taparle la boca A aquellas Organizaciones Poderosas O a la gente Que está Hablando Mentira Y engaño? Si alguien Está a su lado Y está Mintiendo Y engañando Pues usted Puede Confrontarlo Y con la verdad Taparle la boca Amén Estuvimos mirando Eso la semana Pasada Que con la verdad Con la palabra De Dios Usted le puede Tapar la boca Al diablo Pero ¿Qué hace Con aquellos Que usted Ya no Tiene alcance? Con aquellos Que usted Ya no podemos Taparle la boca ¿Qué hacemos? Y por eso Es verdad Que el día De hoy Vamos a estar Aquí leyendo En el libro De Josué Capítulo 14 Para continuar Verdad Nosotros Siendo aconsejados Por la palabra De Dios ¿Qué podemos Hacer? Cuando estamos Rodeados De tanta Maldad De tanto Engaño De tanta Incredulidad A nuestro Alrededor Josué Capítulo 14 Versículo 6 ¿Ya lo tiene ahí? Josué 14 Versículo 6 Dice así Y los hijos De Judá Vinieron a Josué En Gilgal Y Caleb Hijo de Jefone Ceneseo Le dijo Tú sabes Lo que Jehová Dijo a Moisés Varón de Dios En Cades Barnea Tocante a mí Y a ti Yo era De edad De 40 años Cuando Moisés Siervo de Jehová Me envió De Cades Barnea A reconocer La tierra Y yo le traje Noticias Como lo sentía En mi corazón Y mis hermanos Los que habían Subido conmigo Hicieron Desfallecer El corazón Del pueblo Pero yo cumplí Siguiendo a Jehová Mi Dios Entonces Moisés Juró Diciendo Ciertamente La tierra Que oyó Tu pie Será para ti Y para tus hijos En herencia Perpetua Por cuanto Cumpliste Siguiendo a Jehová Mi Dios Ahora bien Jehová Me ha hecho Vivir Como él dijo Estos 45 años Desde el tiempo Que Jehová Habló Estas palabras A Moisés Cuando Israel Andaba en el desierto Y ahora Y ahora he aquí Hoy soy De edad De 85 años Todavía estoy Tan fuerte Como el día Que Moisés Me envió Cual era Mi fuerza Entonces Tal es Ahora Mi fuerza Para la guerra Y para salir Y para entrar Dame pues Ahora este monte La cual habló Jehová Aquel día Porque tú Oíste En aquel día Que los anaseos Están allí Y que hay Ciudades Grandes Y fortificadas Quizá Jehová Estará Conmigo Y los Echaré Como Jehová Ha dicho Josué Entonces Le bendijo Y dio A Caleb Hijo de Jefone A Hebrón Por heredad Por tanto Hebrón Vino a ser Heredad De Caleb Hijo de Jefone Ceneseo Hasta hoy Por cuanto Había seguido Cumplidamente Jehová Dios De Israel Mas el Nombre De Hebrón Fue Antes Kiriat Arba Porque Arba Fue Un Hombre Grande Entre Los Anaseos Y la Tierra Descansó De la Guerra Por si acaso No había leído La Biblia En toda la Semana Ya la Leyo El día De hoy Aquí Se relata La historia ¿Verdad? Cuando Entra En verdad La tierra Prometida Y comienzan A repartir Lo que es La tierra Comienzan A repartirle A cada una De las tribus Una heredad Un territorio Y llega A Caleb A Josué Moisés Ya había muerto Y llega A Caleb Allí Y le dice A Josué Antes De repartir Toda la Tierra Hay un Pedazo De tierra Que reclamo Yo Un pedazo De tierra Una Heredad Que es Para mí Comienza Aquí Verdad Decirle Caleb A Josué Tú sabes Lo que ha sucedido Habían pasado Ya 45 años 45 años Habían pasado Y después De 45 años Aquí viene Caleb A reclamar Un pedazo De tierra Una herencia Que él Dice Que tiene Derecho A tomar Posesión De esa Tierra Pero antes De entrar A lo que Caleb Pide Miramos Que Caleb Le está Recordando A Josué Algo Que sucedió 45 años Anteriormente Dice Tú sabes Que el día Que Moisés Nos envió A recorrer La tierra La tierra Prometida Que Dios Nos entregó Subimos Y subimos A la tierra Y Regresamos Con la evidencia Y la prueba De todo Lo que Dios Decía Que existía Allí Recorrimos La tierra Y traímos El fruto De la tierra Vimos Que la tierra Era buena Vimos Verdad Él dice Yo di El reporte Yo di Las noticias Según Mi corazón Según Lo que yo Mire Y se da Usted cuenta Que cada Quien Dicen Por ahí Cuenta Como le va En la feria ¿Queda Quien Cuenta Como le va En la feria O con la fiera Según Su perspectiva Y según Lo que usted Mire Según Lo que Está En su Corazón Y según Lo que usted Contempla Y no Lo que usted Contempla Verdad Según Lo que Alguien Más Le dice Pero Según Lo que Dios Le ha Dicho Y usted Va Y lo Ve Dice Caleb Yo regresé Y di Las buenas Noticias Yo di Mi Informe Y solamente Josué Y Caleb Fueron Los únicos Dos Que regresaron Con buenas Noticias Regresaron Con palabras Positivas Regresaron Con fe Y de paso Le digo Que no es solamente Hablar palabras Positivas Porque El hablar Palabras Positivas Y tener Fe Son parecidas Pero son Muy diferentes Hablar Palabras Positivas Es simple Y sencillamente Usted Hablar De las Habilidades Que el Hombre Tiene No Habla No Hables Cosas Negativas Vamos Hablar Cosas Positivas Todo Va Estar Bien Bueno Espéreme A qué Se Refiere Y de Qué Depende Que Todo Va Estar Bien Verdad El Día De Hoy Mucha Gente Si usted Dice Algo Negativo Que Algo Va A Suceder Que Algo Que Alguien Va A Morir No 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 Digas Nada Negativo No digas Nada Negativo Porque Después Te va A llegar La mala Suerte Te va A suceder Habla Positivamente Eso Es Otra Cosa Muy Distinta La Fe Cuando Uno Habla Positivamente Está Uno Hablando Creyendo Lo Que Dios Ha Dicho Entonces Dios No Tiene Límites Y Cuando Usted Pone Su Fe Y Usted Habla De Acuerdo A Lo Que Dios Ha Dicho Usted Está Hablando Con Fe Usted Está Hablando Positivamente Repitiendo La Palabra Que Dios Ha Hablado Y El Simplemente Pensar Positivamente O El Hablar Positivamente Es Otra Cosa Eso Es Simplemente Querer Poner Su Fe Y Su Confianza En Lo Que Usted Cree Que Usted Puede Lograr Pero Caleb Regresó Con Fe Él Fue Y Recorrió El Territorio Y Regresa Y Le Dice Al Pueblo Y Le Dice A Moisés Es Buena La Tierra Dios No La Ha Entregado Pero Aquí Dice Caleb Dice Subimos Nuestros Hermanos Mis Mis Hermanos Que Subieron Con Nosotros Hicieron Desfallecer El Corazón Del Pueblo Lo Hicieron Desfallecer Y Venimos Hablando Que Las Palabras Negativas Palabras De Incredulidad Palabras De Desconfianza Palabras Verdad Pesimistas Gente Que Siempre Tiene El Pior La La Pior El Pior Concepto De Que Las Cosas Van A Salir Mal Pero No Estoy Hablando Nuevamente No Más De Lo Que Le Digo Tener Pensamientos Positivos Sino Que Hay Personas Que Aunque Dios Les Dice Que Está Con Ellos La Gente Es Pesimista Negativa Incrédula No Tienen Fe Y No Le Creen A Dios Dios Fue El Que Les Dijo Suban Esta Tierra Es De Ustedes Yo Se Las Entregaré En Sus Manos Y Ustedes Van A Vencer A Todos Los Enemigos Eso Es El Señor Hablando Amén Esa 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 Palabra Que Dios Les Dio Y Subieron A Reconocer La Tierra Y Diez De Esos Doce Espíos Espías Regresaron Hablando Mal Hablaron Y infundieron Temor Al Pueblo Y Desfalleció El Corazón Del Pueblo Me Llama La Atención Verdad Que Era La Mayor De Doce Diez No Le Creyeron Al Señor Mire a Su Vecino Y Dígale Tú De Cuales Eres Tú De Cuales Eres De Los Incrédulos Dentro Del Pueblo De Dios Amén Porque Enviaron Doce Del Pueblo De Dios Enviaron Doce Príncipes Del Pueblo De Dios Y De Los Doce Que Enviaron Diez Eran Incrédulos Diez No Le Creían Al Señor Y Solamente Dos Le Creían Al Señor Mire a Su Vecino Otra Vez No Tenga Temor Mírelo Y Dígale Tú De Cuales Eres Eres De La Mayor O De La Menoría Tú De Cuales Eres Algo Bien Importante Amado Hermano Porque Según Lo Que Este Aquí Adentro De Nosotros Hablando De La Fe Hablando De La Confianza Que Tenemos En El Señor Es Lo Que Va A Salir De Nuestro Corazón Es Lo Que Va A Salir De Nuestro Corazón Por Eso El Señor Jesucristo Dice Que Al Árbol Lo Conoces Por Sus Frutos Por Lo Que Habla Usted Sabe Si La Persona Tiene Fe Usted Sabe Si La Persona Tiene Temor Usted Sabe Si La Persona Realmente No Le Crea Dios No Se Necesita Que Le Diga Necesita Que Traiga Una Camesa Que Diga No Tengo Fe Usted Lo Ve Usted Lo Escucha Y Caleb Le Está Diciendo Aquí A Josué Josué Acuérdate Que Hace 45 Años Cuando Subimos Nuestros Hermanos Que Subieron Con Nosotros Hicieron Desfallecer Al Pueblo Hicieron Desfallecer El Pueblo Y Yo Regresé Con Buenas Noticias Y Le Hago La Pregunta Amado Hermano Cuando Usted Habla Con Alguien Desfallece La Gente Se Atemoriza O Agarran Valor ¿Cómo Se Siente Usted Cuando Habla Con Alguien Por Usted Habla Con Alguien Se Siente Valiente En El Señor Y Se Siente Que Su Fe Crece Cuando Usted Escucha Las Palabras De Alguien Usted Dice Wow Cuando Esta Hermana Cuando Este Hermano Cuando Este Joven Habla Conmigo Me Siento Fortalecido En El Señor Me Siento Renovado Me Siento Que No Estoy Solo Caminando Tras El Señor O Se Siente Atemorizado Y Dice Ya Somos Dos Miedosos Ya Somos Dos Que No Sabemos Que Va A Pasar Y No Sabemos Que Va A Suceder Y Dios Quien Sabe Si Nos Escucha Y Quien Sabe Si Dios Está Con Nosotros Y Quien Sabe Si Vamos A Morir De Hambre Y Quien Sabe Lo Que Va Suceder Porque Quizás Dios Ni Siquiera Nos Escucha Y Quizás Dios Ni Siquiera Nos Ve ¿Cómo Se Siente Usted Después De Que Habla Con Alguien Hijo Y Caleb Le Está Diciendo A Josué ¿Tú te Acuerdas Josué ¿Tú te Acuerdas Cómo Hicieron Desfallecer Al Pueblo Cómo Hicieron Las Palabras De Nuestros Hermanos Nuestros Hermanos Hicieron Desfallecer A Todo El Pueblo Hicieron Que Dudaran De Dios Hicieron Es Más Si usted Lee Toda La Historia De Cuando Fueron Dice Que Ellos Comenzaron A Llorar Y A Quejar Y A Decir Levantemos Un General Y Regresémonos A Egipto Se Querían Regresar Porque Era Tanto El Temor Que Les Había Sido Infundido Dentro De Su Corazón Por Sus Propios Hermanos Por Algo Debemos Nosotros De Cambiar Lo Que Sale De Nuestra Lengua Si Debemos De Mirar Verdad Lo Que Sale De Nuestra Lengua Porque Aún Dice Proverbia Que La Muerte Y La Vida Están En La Lengua Hablando De Lo Que Hablamos O Le damos Vida Y Aliento A La Gente O Les Damos Desánimo Y Muerte Por Lo Que Sale De Nuestra Lengua Sabe Padre Que Usted Puede Destruir A Sus Hijos En Un Instante En Un Instante Los Puede Destruir Solamente Con Sus Palabras O Usted En Un Instante Los Puede Levantar En Un Instante Los Puede Levantar O Los Puede Destruir Hacemos Desfallecer El Corazón De La Gente En Ves Pero Cale Le Está Diciendo A Josué Y Regresese Conmigo Allí A Las Escrituras Dice Allí En El Versículo Siete Perdón En El Versículo Ocho Y Mis Hermanos Los Que Habían Subido Conmigo Hicieron Desfallecer El Corazón Del Pueblo Pero Yo Cumplí Siguiendo A Jehová Mi Dios Yo Cumplí Siguiendo A Jehová Mi Dios Él Está Haciendo Allí Un Énfasis Una Distinción De Entre Él Y Sus Hermanos Él Dice Unos De Mis Hermanos Hicieron Desfallecer El Pueblo Yo Traté De Darles Aliento Yo Traté De Darles Buenas Noticias Traté De Darles Esperanza Y Vida En Las Promesas Del Señor Pero Parece Que Más Pudo La Mayoría Y Sabe Usted Amado Hermano Que El Día De Hoy Hay Mucha Gente Negativa Pesimista Incrédula Que No Creen En El Señor Hay Gente Negativa Incrédula Gente Que Toda Toda Vida Se La Van A Pasar Quejando Toda Su Vida Se La Van A Pasar Chismeando Toda Su Vida Se La Van A Pasar En Incredulidad Toda Su Vida Van A Decir Que Las Cosas De Dios No Funcionan Que Dios No Va A hacer Nada Que Tu Vida Nunca Va a Cambiar Hay Gente Negativa Y Pesimista Toda Su La Verdad Le Estoy Hablando La Verdad Porque Cuando Ellos Se Fueron Al Desierto Que No Pudieron Entrar A La Tierra Prometida Se Fueron Al Desierto Y Por 40 Años Estuvieron En El Desierto Hasta Que Fue Muriendo Uno Por Uno De Todos Los Incrédulos De Todos Los Miedosos De Todos Aquellos Que Desconfiaban Del Señor Cada Uno De Los Que No Creían El Señor Y Que No Le Creía A Dios Cada Uno De Ellos Quedaron Dice Postrados En El Desierto Ahí Quedaron Cada Uno De Ellos Por Eso Les Digo Que Hay Gente Que Así Va A Vivir Toda Su Vida Si Usted Lee lo Que Fue El Éxodo Lo Que Fue Esta Jornada Por El Desierto Usted Va A Darse Cuenta Que Allí Murieron Todos Todos Los Incrédulos Por Eso Le Digo Que Así Hay Gente Incrédula Desconfiada Que No Creen Dios Que No Le Creen A Dios Así Vivirán Toda Su Vida Quejándose Porque Lo Que Hacían Se Quejaban En Contra De Moisés Se Quejaban En Contra De Dios Oh Que Este Maná Que Nos En Vía Del Cielo Es Un Pan Liviano Queremos Carne Se La Pasaban Quejándose Que El Calor Del Día Y Que No Comemos Y Que No Hay Agua Y Que No Hay Nada Toda La Vida Quejándose Que Jambrosos Chismeando Criticando Peleando En Incredulidad Y Allí Murieron Cada Uno De Ellos En El Desierto Hay Gente Que Tristemente No Va A Cambiar Por Un Motivo Porque No Quieren Creerle Al Señor Porque No Quieren Creerle Al Señor Decía Un Hermano Hace Muchos Años Que No Sé Dónde Está O Dónde Anda Pero Decía Que Había Tan Había Gente Tan Negativa Gente Tan Pesamista Pesamista Que Cuando Se Desmayaban En Vez De Volver En Si Volvían En No Después Lo Agarrará Alguno En La Medianoche Ja 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 Ya Lo Entendí Ja 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 Déjeme Le digo Amado Hermano ¿Cómo Es Posible Que Caleb Después De 45 Años Aún Continuaba Creyéndole Al Señor Póngase A pensar Por un Momento La Situación De Caleb Para Que Usted Llegue A ser Una Persona Como Caleb Amén Imagínese La jornada De ellos Se dice Que Pudo Haber Sido De Tres A Once Días Algunos Dicen Que A lo Mejor Hasta 40 Se Pudo Haber Tardado La Jornada De Egipto A La Tierra Prometida Pero Vamos A Decir Yo No Sé Si usted Ha salido De Repente Por Allá Un Viaje Con La Familia Con Los Amigos Y Usted Dice Bueno Vamos A Ir De Viaje A Una Ciudad Y La Hacemos Allí De Seis A Ocho Hora Llegamos En Camino Y En Cuanto Se Sube Al Carro Comienzan Los Gritos Dentro Del Carro Hay Que Esto Hay Pero Que Tú Y Hay Tu Aliento Porque No Te Lavas La Boca Hay Que Tú Que Tú No Te Bañas Como Apestas Y Hay Que No Te Quita Los Zapatos Y Empiezan A Criticar Y Comienzan A Pelear Y Alguien Comienza A Soltar Malos Olores Dentro Del Carro Y Usted Dice Oh My Gosh Ocho Horas Y De Repente Se Pierde Ese Carro Por El Camino Y Ese Viaje De Ocho Horas Se Convierte En Un Viaje De Cuarenta Años Es Difícil Soportar A Gente Difícil Cuando Están Criticando Alguien Sabe De 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 ¿Usted Ha Escuchado Gente Quejambrosa Amén ¿Alguien Ha Escuchado Gente Que Se Queja De Todo Ay Yo No Sé Por Que Hoy Está Muy Caliente Ay Yo No Sé Por Qué No Llueve Ay Yo No Sé Por Qué Está Nublado Ay Yo No Sé Por Qué Ay Yo No Sé Por Es Perfume Ay Yo No Sé Por Es Esa Camisa Y Ay Yo No Sé Por Qué No Y Y Hay Gente Que De Todos Ay Estos Frijoles No Sirven Ay Esta Carne Ay Estas Tortillas No Están Redondas Está Bien Gordas De Un Lado Y Flaca De Otro Hay Gente Que Se Queja De Todo Amén Gente Que Todo Le Parece Mal Y Piensan Que El Mundo Está Completamente Mal Y Que Ellos Están Bien Y Es Todo Lo Contrario Lo Que Está Mal Es La Percepción De La Persona El Corazón De La Eso Lo Que Está Mal Por Eso Todo Le Parece Mal Y Yo No Sé De Usted Amado Hermano Pero Verdad Que Como Que Uno En veces Se Cansa Como Que Se Cansa Uno De Gente Que Jambrosa De Que Todo Les Parece Mal No 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 Ya Me Estoy Frustrando Nomás De Pensar Me Quiero Y Hasta Para Mi Casa Mejor Dijo Alguien Por Ahí No Aguanta Nada Los Que Están Casados Saben De Lo Que Estoy Hablando Amén Toda La Vida Imagínese Usted Pensaba Que Ese Viaje Iba A Ser Cortito Y Usted Que Mira La Vida Hermosa Amén Usted Que Dice Sabes Que Nomás Siéntate Cállate Y Vamos A Disfrutar De La Jornada Amén Vamos A Disfrutar Bueno Que Nos Perdimos Para Que Haces Un Escándalo Si Nos Perdimos A Mi Antes Me Decían No Tienes Miedo Que Te Vayas A Perder Cuando Sales Y Vas Por Una parte Vas A Otro País No Te Da Miedo Que Te Vaya A Perder Donde Quiera Que Me Pierda Donde Quiera Que Yo Vamos A Mirar Que Hay Por Allá Porque Va A Tener Temor Porque Va A Ser Tan Negativo Y Tan Pesimista De Todo Su Alrededor Ahora Hay Gente Que Le Digo Se La Pasa Quejándose Toda La Vida Oh No Y Es Que Ya Tenemos Tiempo En La Iglesia Y Ya Tienes Tiempo Orando Y Mira Que No Cambia Esa Vieja Mira Que No Cambia Transformar Hasta No 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 Ya Mejor Busquemos Otra Opción Y Hay Gente Que Así Vive Hablando Siempre De Su Incredulidad De Su Desconfianza De Su Falta De Fe Que No Le Creen Al Señor Y Se La Pasan Quejándose Toda La Vida Dudando De Dios Dudando De Lo Del Alimento Dios Les Daba Agua Se Quejaban Del Agua Se Quejaban De Todo Y Usted Allí Está En Medio De Esa Gente Sin Poder Irse Para Ningún Lado Por 45 Años Wow No No Si Algunos Ya Se Quieren Más Con Que Les Dije Ahorita Cinco Comunista Ya Se Quieren No Ya Me Canse De Ya Me Voy A Divorciar Por Un Par De Minutos Ya Nos Queremos Arrancar El Pelo Ya Queremos Irnos Para Otro Planeta Para Marte Yo No Sé Para Dónde Porque No Soportamos Verdad Las Mentiras No Soportamos Las Palabras La Incredulidad Y La Fe De La Gente Alguien Sabe Que Es Pesado Eso Amén Es Pesado Es Pesado Soportar A Gente Así Alguien Dice Amén Amén Es Pesado Soportar Gente Que Todo Lo Mira Oscuro Gente Gente Todo Lo Mira Negativo Gente Que Todo Lo Mira Todo Fracasado No Hay Esperanza No Dios No Va A Hacer Nada Hermano Es Cansado Y Podemos Mirar A Caleb Y Bueno Cómo Le Hizo Caleb 45 Años Con Una Fe Y Tener Que Soportar A La Gente Así Es Increíble Amén Es Increíble Si Yo Le Digo Que Es Difícil Porque Yo Sé Que Usted Si Soporta Lo Negativo Y Las Mentiras Y El Engaño Y La Incredulidad De Su Cónyuge Pues Usted Sabe De Lo Que Estamos Hablando Aguantar 45 Años A Un Pueblo Así Pero Sabe Que Es Lo Que Es Más Increíble Amado Hermano Que Durante Esos 45 Años Caleb Nunca Se Dejó Influenciar Amén Por 5 Años Él Dijo Bueno Si No Los Puedo Callar Si No Les Puedo Tapar La Boca Yo Voy A Seguir Cumplidamente Al Señor Yo Lo Voy A Seguir Yo Voy A Seguir Al Señor Y Amado Hermano Le Digo Esto Porque Estamos Rodeados Por Un Mundo Por Una Gente Por Un Pueblo Incrédulo Que Va Siempre Atacar La Palabra De Dios Va Siempre A Querer Poner Duda Dentro Del Corazón Del Creyente Le Va Decir No Es Que Eso Lo Escribió El Hombre Tú No Tengas Eso Es Algo Viejo Cómo Vas A Poner Tu Confía Cómo Vas A Creer Que Dios Va Responder Cómo Crees Que Dios Va Hacer Esto Esto Es Imposible Para Dios Cómo Crees Pero Amado Hermano Mientras Cada Uno De Esos Hombres En El Desierto Iban Marchitándose Y Se Iban Muriendo Se Iban Secando Y Iban Ellos Allí Muriendo En Su Incredulidad En Su Falta De Fe Uno Por Uno Iban Quedando Postrados En El Desierto Caleb Florecía Cale Florecía Amado Hermano Y Eso Es Lo Que Usted Yo Debemos De Ver De Ver En La Vida De Cale Que No Se Dejó Influenciar Sabe Por qué Amado Hermano Porque Josué Y Cale Tenían Muy En Claro Lo Que Dios Había Dicho Hay Mucha Gente Que Le Va Decir Muchas Cosas Hay Hay Mucha Gente Que Le Va A Decir Muchas Malas Palabras Cosas Negativas Cosas Que Le Van A Querer Sembrar Duda Y Desconfianza Acerca Del Señor Pero Caleb Sabía Lo Que Dios Había Dicho Léalo Conmigo Y Nuevamente Josué 14 6 Dice Así Y Los Hijos De Judá Vinieron A Josué En Gilgal Y Caleb Hijo De Jefone Ceneseo Le Dijo Tú Sabes Amén Tú Sabes Tú Sabes No te Hagas Que No Sabes Hermano La Pregunta Es Aquí Sabe Usted Lo Que Dios Ha Dicho Eso Es Es Lo Que Marca La Diferencia Hermano Hay Gente Que Se Le Olvida Hay Gente Que Tiene Demencia Se Le Llama Alzheimer El Día De Hoy Es Una Enfermedad De Los Ancianos Verdad Que Bueno No De Los Ancianos De Ciertos Ancianos Que Entre Más Ancianos Se Ponen Les Da Alzheimer Les Da Demencia Y Hay Cristianos Ancianos Que Les Da Demencia No Una Enfermedad Mental Pero Una Enfermedad En Su Espíritu Se Comienzan A Olvidar De Las Promesas De Dios Se Comienzan A Olvidar De La Palabra De Dios Es Una Demencia Espiritual Y Aquí 45 Años Después Después De Que Ya Murieron Todos Los Incrédulos Y Que Quedaron Atrás Aquellos Que No Le Querían Al Señor Viene Caleb Y Le Dice A Josué Tú Sabes Lo Que Jehová Dijo A Moisés Aleluya Sabe Usted Lo Que El Señor Ha Hablado Amado Hermano Les Hemos Enfatizado Y Les Hemos Dicho Lea La Biblia Busque La Palabra del Alimentese Esperando Que Alguien Venga Abra La Boca Déjela Una Cucharadita Aquí Va Un Salmo Abra La Boca Aquí Va No 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 Está Diciendo Tú Sabes Tú Sabes Lo Que Jehová Dijo A Moisés Y Miren Miren Vamos A Leerlo Ahí Tú Sabes Lo Que Jehová Dijo A Moisés Varón De Dios En Cades Barnea Y Luego Dice Tocante A Mí Y Y Y Y Wow No Solamente Yo Sé Y Amado Hermano No Solamente Usted Debe De Saber Lo Que Dios Dice En Su Palabra Amén Porque Hay Personas Que Conocen La Palabra De Dios Pero No La A Su Vida Y Aquí Caleb Le Está Diciendo Tú Sabes Lo Que Dios Ha Dicho Tocante A Mí Amén Tú Sabes Lo Que Dios Ha Dicho Referente A Mí Tú Sabes Lo Que Dios Las Palabras Las Promesas Que Dios Ha Dicho Acerca De Mí Y De Ti Que Importante Es Saber Lo Que Dios Ha Dicho Acerca De Usted Y De Mí Amén Que Importante Es Porque Si Usted No Sabe Lo Que Dios Ha Dicho Acerca De Usted En El Momento Que Alguien Venga Y Le Quiera Infundir Temor Incredulidad O Desconfianza De Dios Usted No Va A Tener Con Que Defenderse Por Ejemplo Si Alguien Le Dice No Hombre Tú Que Crees Que Eres Salvo A Poco De Veras Crees Que Si De Fácil Te Vas A Cielo Si Tú Eras Un Borracho Un Un Adúltero Un Ladrón Eras Esto Eras Lo Otro Y Ahora Si Le Pid Perdón Ya Me Al Cielo Pero Si Usted Sabe Lo Que Dios Ha Dicho De Usted Si Usted Sabe Que La Palabra Señor Dice Por Gracias Soy Salvo Amén Por Gracias Yo Soy Salvo Dios Me Oye Si Él Dice Que Todo Lo Puedo En Cristo Todo Lo Puedo En Cristo Si Si Él Dice Que Él Tiene Un Lugar Preparado Para Usted En El Cielo Si Él Si Dice La Palabra Que Él Tiene Cuidado Y Usted Dice No Se Perturbe No Se Turbe Vuestro Corazón Para Que Se Afana Si Él Dice Que Él Tiene Cuidado De Usted Es Lo Que Dios Dice Referente A Usted Y Muchas Más Promesas Él Dice Que Él Nunca Le Dejará Y Que Nunca Le Desamparará Y Hasta La Fecha Dios Siempre Ha Cumplido Su Palabra Dios Siempre La Ha Cumplido Por Eso Caleb Hermano Déjenme Le Digo Pasaron 45 Años Y Caleb Escuchando Las Mentiras Escuchando La Gente Quejambrosa Escuchando Los Incrédulos Escuchando Aquellos Que No Creen En Dios Y No Le Creen A Dios Caleb Año Tras Año Había Una Cosa Que Él Sabía Y Él Sabía Lo Que Dios Hablaba Acerca De Él Amén Amén Dios Dios Le Dijo A Caleb Cale Esa Tierra Es Tuya Esa Tierra Es Tuya Cale Y Cale Dijo It's Mine No Se Están Muriendo Mira Se Están Muriendo Todos Los Que Fueron A Mirar La Tierra Ya Se Murieron Cale Sigues Tú Y De Repente Como Que Le Quiere Entrar El Mid Dijo Ay De Veras Están Muriendo Todos Los Que Entramos A Mirar La Tierra Prometida Quizás También Me Muera Yo Y No Voy A Lograr Ver La Tierra Prometida Y Caleb Dijo No Que Se Mueran Ellos Por Incrédulos Que Se Mueran Ellos Que No Le Cree Señor El Señor Me Dijo A Mi Que Pase El Tiempo Que Importa Que Pase En Los Años Año Tras Año Hermano Gente Imagínense La Multitud Por La Cuál Estaba Rodeado Allí Caleb La Multitud De Gente Hablando Negativamente Incrédulos Y Caleb Parecía Como El Primer Día 45 Años Han Pasado Y Le Dice Y Mírame Josué Aquí Estoy Igual De Fuerte Como El Primer Día Que Entré A Mirar La Tierra Prometida Le Hago La Pregunta A Usted Que Está Aquí En Esta Mañana Cómo Se Siente El Día De Hoy Se Siente Como El Primer Día Que Le Entregó Su Vida Cristo Aleluya Aleluya Se Siente Con Esa Misma Fuerza Se Siente Con Esa Misma Pasión Con Ese Vigor Se Acuerda Cuando Le Entregó Su Vida A Cristo Si Hermanos Se Acuerda Uno Y Pero Mejor Es Decirle Al Diablo Sabes Que Mírame Estoy Igual Que El Primer Día Que Le Entregue Mi Vida A Cristo Estoy Igual De Fuerte Tengo Las Mismas Fuerzas Y Yo Estoy Aquí Para Reclamar Lo Que Me Toca A Porque El Señor Me Lo Prometió Él Sabía Lo Que Dios Le Había Prometido Él No Se Dejó Influenciar Por La Mentira No Se Dejó Influenciar Por Por La Incredulidad De La Gente Por Los Miedosos Porque Tenían Miedo Por Esos Que No Entraron A La Tierra Prometida Tenían Miedo No Le Creían Al Señor Y Calé Bien Y Le Dice Mira Aquí Estoy Yo Vamos A Leerlo Ahí Mire Lo Que Dice Ahí Versículo Siete En Adelante Yo Era De Edad De Cuarenta Años Cuando Moisés Siervo De Jehová Me Envió De Cades Barnea A Reconocer La Tierra Y Yo Le Traje Noticias Como Lo Sentía En Mi Corazón Y Mis Hermanos Los Que Habían Subido Conmigo Hicieron Desfallecer El Corazón Del Pueblo Pero Yo Cumplí Siguiendo A Jehová Mi Dios ¿Sabe Que Es Eso Obediencia Yo Cumplí En Otras Palabras Yo Obedecí Amado Hermano Y Eso Es Lo Que Se Requiere Se Requiere Él Dijo Si Allá Están Los Gigantes Si La Tierra Es Grande Si El Pueblo Es Mucho Pero Yo Voy A Obedecer Amén ¿Sabe Que Usted Andamos O Debemos Andar Por Fe Y No Por Vista Si Usted Yo Debemos De Andar Por Fe No Por Vista Ay Es Que Ya Se Murió Aquel Y Ay Es Que Se Enfermó Aquel Y Es Que A Me Toca A A A A A Camine Siguiendo A Jehová Yo Cumplí Yo Obedecí Es Lo que Está Diciendo Allí Caleb Yo He Cumplido El Señor Me Dijo Marcha Entra Es Tuyo Y Él Dijo Es De Nosotros Yo He Cumplido Mi Parte Continuemos Sigue Diciendo Versículo Nueve Entonces Moisés Juró Diciendo Ciertamente La Tierra Que Oyó Tu Pie Será Para Ti Amén Ay hermano Que bueno es que a usted no se le olvide la palabra de Dios Que bueno que a usted no se le olvide en medio de tanto incrédulo En medio de tanto miedoso En medio de este mundo que está siempre mintiendo y engañando Que bueno que a usted no se le olvide la las promesas y la palabra de Dios a pesar de los años Dice Y para tus hijos Y para tus hijos será para ti y para tus hijos en herencia perpetua por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios Ahora bien Ahora bien Jehová me ha hecho vivir como él dijo Amén Oiga amado hermano yo no se si usted le da gracias a Dios por estar vivo el día de hoy Pero si usted y yo estamos vivos es porque el Señor nos ha hecho vivir Por su misericordia por su gracia y por su gran amor el día de hoy usted y yo estamos vivos Por la misericordia del Señor no porque no lo merecemos No porque somos buenos No simple y sencillamente el Señor es el que nos ha hecho vivir Por el Señor Dele la gloria al Señor por su vida Sigue diciendo Jehová me ha hecho vivir como él dijo Estos 45 años Desde el tiempo que habló Jehová esta palabra Estas palabras a Moisés Cuando Israel andaba por el desierto y ahora he aquí Hoy soy de edad de 85 años Un teenager Un teenager Este Caleb 85 años Dice mírame Amén Y ahora he aquí Hoy soy de edad de 85 años Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió Cual era mi fuerza entonces Tal es ahora mi fuerza Para la guerra y para salir Y para entrar Amén ¿Sabes? Este amado hermano Que el único que nos fortalece es el Señor Él es el único que nos da fuerza Él es el único que nos fortalece Él es Dice hasta el canto Él es fuente de vida Dice la palabra que Él es esa fuente de vida Si usted se siente medio seco Si usted se siente medio apagado Si usted se siente que no tiene pasión para servir al Señor Si usted se siente que no tiene ni fuerza para enfrentar al diablo Porque en vez leemos a la gente Ay hermano estamos en demonio Vamos a orar por Él No Búsquese a alguien más por ahí Dice Caleb Han pasado 45 Tengo 85 años Y mírame hoy Dice Él Igual como el primer día Y tengo fuerza para salir a la guerra Aleluya Este Caleb no creía en retirarse ni jubilarse Amén Este Caleb no creía en jubilarse Él dijo 85 años y no pienso jubilarme Estoy pensando sabes que Estoy pensando salir a la guerra Y sabe que Caleb no era solamente un hablador Caleb no solamente hablaba Sigamos leyendo Mire Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió Cuál era mi fuerza entonces Tal es ahora mi fuerza para la guerra Y para salir Y para entrar Dice el versículo 12 Dame pues ahora este monte Del cual habló Jehová aquel día Porque tú oíste en aquel día Que los anaseos están allí Y que hay ciudades grandes y fortificadas Quizá Jehová estará conmigo Y los echaré como Jehová ha dicho ¿Sabe que en veces cuando pidimos algo Pidimos las cosas más suavecitas Y más bonitas Y las que nos implican menos trabajo Y menos esfuerzo Así somos Somos un poquito Perezosos No queremos sacrificio No queremos esforzarnos Queremos las cosas en la mano Y me encanta Caleb Yo no sé usted Para mí me da aliento Yo quiero llegar hasta los 120 años Y con esa fuerza Pero imagínese Caleb dice Dame este monte Ese monte de Hebrón Era un monte No piense que era un monte Con pasto verde Bien bonito Donde podía caminar Como que era carpeta Para que no se fuera a trompezar Era todo pedragudo Lleno de piedras Subes y bajes Y barrancos Y todo ahí medio feo Allí Hebrón Pero allí estaban los anaseos ¿Saben quiénes eran los anaseos? Los anaseos eran los gigantes Que estaban allí Los que hicieron Que corrieran los otros 10 espías Y desfalleciera todo el pueblo Dice Caleb Bring it on Yo no quiero una tierra Donde no hay nada que hacer Yo no quiero ir nomás A dormirme en una hamaca Caleb a los 85 años de edad Está diciendo Dame a mí este monte Donde están los gigantes Aquellos que nuestros hermanos Dijeron que parecemos langostas Y que nos comerán Y nos destruirán Dice Dame a mí esta tierra Y déjame enfrentar A los enemigos Para mostrarles Que Jehová dijo Yo te los entregaré Y la tierra será tuya Dame a mí Porque yo le he creído Al Señor Si ellos no le creyeron Hace 45 años Ahora que soy de 85 años Les voy a mostrar Que el Señor es fiel Para cumplir su palabra Él no estaba confiando En su edad Hermanos Él no estaba confiando En su edad En que no Yo sí Que traigamelos Saben que estaba confiando Caleb En Jehová De los ejércitos Él dijo Quizás el Señor Estará conmigo Y los echaré fuera Porque Él sabía Que con sus propias fuerzas Él no iba a vencer nada Él sabía Que con sus propias fuerzas Y con su sabiduría Y su habilidad Y por más apasionado Que estuviera el viejito Él sabía Que Él no iba a hacer nada Si el Señor No estaría con Él Por eso Él dijo El Señor estará conmigo Y los echaré fuera Como Él dijo Después de 45 años Caleb Continúa diciendo Como Jehová Ha dicho Oye hermano Eso es Creerle al Señor Que el mundo Se está deshaciendo El Señor Ha dicho Que Él estará conmigo Todos los días De la vida Él estará conmigo Todos los días Hasta el fin del mundo Nunca te dejará Y nunca te desamparará Y aún Si esta Si este tabernáculo Aquí terrenal Se deshiciere Tenemos una morada Celestial De parte del Señor Una morada eterna Eso es lo que es Poder creerle al Señor Tener la confianza Hermano No hacerse para atrás Enfrente de los enemigos No hacerse para atrás Delante de los que De la mayoría Porque imagínense Todo el pueblo En contra De Caleb y Josué Todo el Cállate ¿Para qué estás hablando así? Que no miras los enemigos No miras el gigante No miras El peligro En el cual estamos Ya cállate Caleb Cállate Josué No vaya a ser que Se animen de repente Unos cuantos Y vayamos a la batalla Y nos maten Y aunque pasaron los años Caleb continuaba Amado hermano Porque Él tenía algo Bien claro En su mente Y en su corazón Él tenía bien en claro En quien Él había Creído Él tenía bien en claro Lo que Dios Le había dicho Y siga ahí Para concluir Mire ahí Dice el versículo 14 Por tanto Hebrón vino a ser Heredad de Caleb Hijo de Jefone Ceneseo Hasta hoy Por cuanto Había seguido Cumplidamente A Jehová Dios De Israel Dice el 15 Más el nombre De Hebrón Fue antes Que Hered Arba Porque Arba Fue un hombre Grande entre los Anaseos Y la tierra Descansó De la guerra Entró Acá Perdón Perdón Allí este Caleb Y dice Y descansó La tierra De la guerra De la guerra Entró Caleb Y venció Amado hermano Déjame le digo No importa Cuánta gente Le diga a usted Lo contrario De lo que Dios Ha dicho No importa Cuánta gente Le diga lo contrario No importa Cuántos incrédulos No importa Cuánta gente Le esté diciendo a usted Que Dios No va a hacer algo Que Dios No va a hacer esto Que Dios No está con usted Usted No se deje Mover Usted Manténgase Fielmente Creyéndole al Señor No importa Cuántos años Pasen Porque de repente Alguien le va a decir Mira cuántos años Han pasado Y todavía Le sigues Creyendo al Señor Han pasado Ya 45 años Caleb Y tú Todavía estás Con eso De que Dios Te va a dar Aquella tierra Se necesita ser Paciente Y esperar Confiadamente En la palabra Del Señor Si la palabra Del Señor Dice Que Él Lo guardará A usted De la hora De la prueba Que vendrá Sobre todo El mundo Entero El Señor Le va a guardar Porque el Señor Lo ha dicho No importa Aunque los montes Se caigan No importa Aunque el mar Este bramando No importa Aunque las tempestades Se vengan Alrededor nuestro Amado hermano Nuestra fe Nuestra confianza Y nuestra esperanza Debe de estar Siempre En lo que el Señor Ha hablado No se deje Mover Por lo que usted Escucha Por lo que usted Ve Ni porque Han pasado Los años Porque todos Aquellos Grandes Hombres De la fe Experimentaron Y recibieron Las promesas De Dios Porque le creyeron Siga esperando Siga confiando Y siga usted Cumpliendo Siguiendo Al Señor Fielmente Póngase de pie Por favor Y le voy a pedir Que ahí donde está Cierre sus ojos Por un momento Cierre sus ojos Ahí Quizás tú Has escuchado Que personas Te han dicho Que Que para Que horas Si como Quiera Nada va A cambiar Quizás Tú has Escuchado Que alguien Te ha Dicho Y para Que vas A la Iglesia Si no Cambias Quizás Tú has Escuchado Que la Gente Dice Por ahí Dios No existe Dios No es Real Dios No es Escucha Nada va A cambiar En tu vida Nada va A cambiar En tu Matrimonio Nada va A cambiar Con tus Hijos Lo has Oído Tú Cumplidamente Sigue El Señor Fielmente Síguele Al Señor En obediencia Creyendo Y recordando Cada una De sus Promesas Sigue Repitiendo Y declarando Sus Promesas Sigue Diciendo Señor Tú eres El que va Como poderoso Gigante Delante De mí Tú eres El que me va A ayudar A vencer Mis enemigos Tú eres El que Pelea Por mí Tú eres Mi Dios Y mi Salvador Tú eres Mi Padre Y yo Soy Tu Hijo ¿De qué Temeré? Dice La palabra Si Dios Con nosotros ¿Quién Contra Nosotros? No te Dejes Perturbar Por lo que Escuchas Allá afuera No permitas No permitas Que gente Negativa Que gente Que miente Que engaña No permitas Que gente Incrédula Gente Que no cree En Dios Ni le cree A Dios Influencien Sobre tu vida No permitas No permitas No permitas Que la mayoría Influencien Sobre tu vida Tú sigue Creyendo en el Señor Y sigue Y sigue Creyéndole a Él Pues a su tiempo A su tiempo Experimentarás Tú Las promesas Y la palabra De Dios Te quiero invitar A este altar En esta hora Si tú gustas Te invito A este altar A que tú Vengas Y te Fortalezcas En el Señor Fortalécete En su poder Y en su fuerza Es el Señor El único Que te va A fortalecer Ese era el secreto De Caleb Caleb Sabía En quien Él había creído No estés tú Esperando Que alguien Venga A levantarte A darte Aliento Y ánimo Porque solamente Esto es algo Que puede hacer El Señor Solamente Es el Señor El que te va A dar a ti La fortaleza Que tú necesitas Solamente El Señor Solamente El Señor Pues los que Esperan En Jehová Extenderán Sus alas Como águinas Correrán Y no se Cansarán Solamente Él es el Que te da Las fuerzas Solamente Es el El que te Fortalece Y te Mantiene Con poder Con unas Fuerzas Como el primer Día Que le entregaste Tu vida A Cristo Como el primer Día Que el Señor Te dijo Tú eres Mi hijo Y yo estaré Contigo Solamente Él te da La fortaleza Para vencer Para vencer A tus enemigos Solamente Él Va a guardar Tu alma En completa paz Pero en medio Pero en medio De ella Yo escucho Una voz Que me dice No te Rindas No te Rindas Iglesia Yo venceré No te Rindas Iglesia El Señor Es el Que te Dará La La V El Señor Es el Que vencerá A tus enemigos Pues Él es el Que fortalece Tus manos Para la Batalla Él es el Que mantiene Tu espíritu Avivado Tú me das Las fuerzas Él es el Que te Mantiene A ti Despierto Él es el Que mantiene Tu vida Avivada Sigue creyendo Leal Señor No creas Lo que Dicen Los hombres No creas Las mentiras No creas Las palabras Que han Dicho Los hombres Cré Leal Señor Cré Leal Que es Fiel A lo Que Dicen Hay 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 Uno Que Cumple Su Palabra Hay Uno Que fortalece Tu alma Él es el Que te Fortalece Él es el Él es el Que va a cumplir Su palabra En ti Si tú le crees Porque sin fe Declarando lo que Él es el Él ha hablado Tocante a ti Porque Él te ha dado a ti una palabra Él te ha dado a ti una promesa Y no lo dudes No lo dudes Porque Él es fiel Aunque hayan pasado los años Aunque hayan pasado los años Dios Dios es fiel Dios es fiel a su promesa Y tú lo verás Tú lo verás Solo mantente declarándolo Mantente diciendo lo que Dios te ha prometido Lo que Dios ha hablado a tu vida Lo que Él ha hablado referente a ti Él te ha dicho Que Él estaría contigo Él te ha dicho Él te ha dicho Que tú verás su gloria Que tú serás usado por Él Él te ha dicho Que Él te llevará a lugares grandes y espaciosos Él ha hablado a tu vida Que nunca se te olvide Porque bien sabes Lo que Dios ha hablado acerca de ti Bien sabes Lo que Dios ha hablado Bien sabes Lo que Dios ha dicho acerca de ti Él te ha dado promesas Él te ha dado palabra Él ha hablado a tu vida Que nunca se te olvide Que nunca se te olvide Lo que Dios ya ha dicho Lo que Dios ha dicho acerca de ti Que nunca se te olvide Lo que Dios ha hablado de ti Él ha hablado a tu alma Él ha hablado a tu vida Y nunca se te olvide Y nunca se te olvide Porque tú me sostienes Nunca se te olvide lo que Dios ha hablado de ti Para seguir peleando Nunca se te olviden sus promesas Yo venceré Aleluya Y nunca se te olvide lo que Dios ha hablado de ti Nunca serán arrebatados Todos los que están en su mano Porque el Señor tiene cuidado especial de sus hijos Dios Dios tiene cuidado especial de tus hijos Él cuida de tu descendencia Es Él Quien te dará la victoria Es Él quien te dará las fuerzas Amén